Móntate, que yo sé lo que tú querés Farina, diseño y diseño Mami, todos queremos vivir suerte Su energía contra mí no tiene chance Se lo traje a tu bandida pa' que dance My, gaina mi performance Bye, no andan por ese alcance Móntate en el carro, ponte la chaqueta, yori Ellos hablan tanto que me da jaqueca, yori Hacer mil, arde mi cara, ganador Un rubí, oro, sí, pagan mi sazón Móntate en el carro, ponte la chaqueta, yori Ellos hablan tanto que me da jaqueca, yori Hacer mil, arde mi cara, ganador Un rubí, oro, sí, pagan mi sazón Oh no, joven caro como oro Sus ojos me vigilan como tomo Mil tontos hablan si voy por el trono Tus brocos no morden como mi roco Yo te parezco mi velarina Quédate conmigo que eso te deja me apagarían Yo tocando el cielo, ellos no quieren mi vitalidad Si mañana pego, esto lo hacemos en pin y farina No gano de noche, gano de día Sin la noche en mi cama fina Te dije que me pagarían y ahora vuelo de más arriba Bébete, quiero ver en el pin y fari Date tranquila que hoy me pan y en mi party Ando en la fina, frupín y farina Sali de la esquina, gano la mía, crema la tina Ando en la fina, frupín y farina Sali de la esquina, gano la mía, crema la tina Móntate en el carro, ponte la chaqueta, yori Ellos hablan tanto que me da jaqueca, yori Hacer mil, arde mi cara, ganador Un rubí, oro, sí, pagan mi sazón Móntate en el carro, ponte la chaqueta, yori Ellos hablan tanto que me da jaqueca, yori Hacer mil, arde mi cara, ganador Un rubí, oro, sí, pagan mi sazón ¿Cómo? Voy a explicarles si no pienso como todo Como principal, cano, nunca palomo Oh no, veo sus caras que no saben que ni cómo hacerme kimono Ni sus ojos como domo, ey Esa baby quiere otro vez, como usted, como él No lo ve, ay, 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 ay Esa baby quiere otro vez, como usted, como él No lo ve, ay, 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 ay Tengo las bebés moviendo, brifarina, diseño Flirtaniano, el más bueno, aunque yo te digan que no Aunque yo aumentan, tengo el plus Aunque no a mí, tan soy el plus Si lo viste, sí le quedé, o voy a tumbarte en club Bebe, yo nunca mentí, venía pa' la luz Bailarinas sobre mí, y bajan los de norte a sur Oh, 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 oh Subí pa' que lo manejes tú Ferrari, los pinos, farinas, 250 por la avenida Tiremos plata en la piscina, linda, te dije me pagarían F-E-R-R-R-A-R-I Ferrari Móntate en el carro, lo que afiulamos, mami F-E-R-R-A-R-I Ferrari Mami, ando con los ojos rojos like a party Oh, fumo demasiada Mari Oh, muchas noches en Miami Oh, cien mil por cada show Sigo pegándome Mami, ya me despegué Nunca más te vencí Free smoke, free smoke Fumando como tres Oh, cada vez me va más bien Pinin, farina, en su auto mi firma Leyenda, algún día se mueren de envidia Póntate en el carro, ponte la chaqueta, yori Ellos hablan tanto que me dejan que cayón y Hacen mil, los de mí, carré ganador Un rubí, oro, sí, paga mi sator Póntate en el carro, ponte la chaqueta, yori Ellos hablan tanto que me dejan que cayón y Hacen mil, los de mí, carré ganador Un rubí, oro, sí, paga mi sator Eh, eh, paga mi sator Eh, eh, paga mi sator Fontana, rey, neopistea Tu go, Danilo Montana Eh, esto un palo pa' la historia 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 Eh, esto un palo pa' la historia